Diccionario. Arroba diccionario. Flexionado es un adjetivo que describe algo que ha sido doblado o inclinado. Generalmente en referencia a una articulación o una parte del cuerpo, como el brazo, la pierna o el torso. Este término implica un movimiento que reduce el ángulo entre dos partes, acercándolas entre sí, como ocurre al doblar el codo o la rodilla. Flexionado, también puede aplicarse en otros contextos donde algo ha sido curvado o inclinado, manteniendo la idea de un cambio en la posición original para adoptar una forma más recogida o angular.